Juntos trabajamos como nunca lo habíamos hecho en la historia. Juntos escuchamos, consensuamos y concretamos. Y no paramos. Seguimos todos los días en esta transformación de la ciudad. Una transformación que encaramos agrandando el equipo, demostrando que las diferencias suman y no restan. Que las diferencias hacen la diferencia. Somos 3 millones de vecinos y vamos por un sueño. Hacer de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Juntos podemos más. 3 millones de vecinos juntos por el cambio.